En rueda de prensa, los padres de Ola Vini, quienes llegaron desde Suecia para ver a su hijo, detenido por supuesto ataque a la integridad de sistemas informáticos, rechazaron las acusaciones de la justicia ecuatoriana. Durante los cinco años que estuvo Ola aquí, él vino con una empresa, una multinacional que se encarga precisamente de elaborar software para proteger la información, que la hace es encriptar la información para que precisamente hackers, o como quieran denominarlos ustedes, no tengan acceso a la información y no se la puedan robar. Él hace exactamente lo contrario a lo que se lo está acusando. Negaron que tenga alguna relación con la organización Wikileaks del hacker australiano Julian Assange, a quien Ecuador retiró el asilo diplomático que le concedió el gobierno del presidente Rafael Correa en 2012. No obstante, reconocieron que con Assange son amigos. Ola es un amigo de Julian Assange, nada más. No sabemos nada más sobre eso. Simplemente tienen una relación de amistad, eso es lo que conocen y no tienen ningún conocimiento de ningún otro tipo de vinculación. Según la ministra del Interior María Paula Romo, Ola Vini tendría relación con Wikileaks. Dijo que durante su presencia en Ecuador, coinciden desplazamientos fuera del país con el ex ministro correísta Ricardo Patiño, quien concedió el asilo a Assange. La información de este y otros casos está bajo análisis. Hay varias investigaciones que ya se están llevando a cabo en la Fiscalía General. No todas las investigaciones requieren una denuncia. Hay casos que se están investigando de oficio, pero lo que nosotros hemos entregado y vamos a seguir entregando a la Fiscalía es la información que permita que tanto Fiscalía como jueces lleguen a esclarecer los hechos. Sus padres acudieron este martes al Centro de Detención Provisional en el norte de Quito a visitarle mientras esperan la audiencia para conocer la apelación de la prisión preventiva. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!